Que a mi me gusta el efectivo Y en la calle ando en busca del dinero Siempre fui al barrio y a todos los míos Por eso es que me persiguen los feos A mi me gusta el efectivo Y en la calle ando en busca del dinero Siempre fue al barrio lo que digo Por eso persiguen los feos A mi me gusta el efectivo Y en la calle ando en busca del dinero Fiel al barrio y a todos los míos Por eso es que me persiguen los feos Me persiguen los gatos Le pinto la cara a sus gatos Ellos quieren vivir la peli Le pinto el garabato Alto gil, alto gato A mi me gusta el efectivo Como todos mis compañeros Están en los adentro Están buscando dinero A mi me gusta el efectivo Y en la calle ando en busca del dinero Fiel al barrio y a todos los míos Y en la calle ando en busca del dinero Fiel al barrio y a todos los míos Y en la calle y a todos los míos Están buscando dinero Que me gusta el efectivo Y en la calle ando en busca del dinero Se refiero al barrio y a todos los míos Por eso es que me persiguen los veo